La verdad su Pac-Man ha sido muy bueno, me ha causado algunos problemas, pero más que todo he sabido leerlo. He sabido leerlo porque el pata se apresura mucho en solo simplemente spamear el puro hidrante. Y pura de esas spameadas que te meten Pac-Man, sus cositas que te lanzan, esa fichita del arcade. Pero no se acostumbra por ejemplo a hacer los agarres o a hacer la tacleada de Pac-Man. A veces también ayuda mucho porque tiene armor también para vencer. Bueno, lo utiliza más que todo para la recuperación, pero si lo aprovecha en algún momento para golpear también es muy bueno. Pero aquí en lo personal, Pac-Man Joker tiene una gran ventaja más que todo por todas las habilidades y sobre todo la potencia que le da Arsena. Lo cual es una locura. ¿Le cae el liderante? No le cayó el liderante. Por cerca, la agarra, lo volta y no le cayó el golpe. Uy, casi le cae el liderante. El liderante creo que no es spike, ¿no? No, no es spike. No lo pega. Au, buena. Joker no hizo contraataque, eso pudo haber contrarrestado su golpe. Tírale. ¿Cómo pudo agarrar la campata? Ah, sí. Au. Literalmente eso fue un golpe en la jeta o inclusive el melón, esa vaina si tienes mucho daño puede matarte rápido, pero tienes que calcular bien el golpe. Hay muchos trucos que Pac-Man debería utilizar para el combate. Y en caso de Joker, debería más que todo combiar más que todo con los agarres y sobre todo el momento que le vaya a golpear tiene que contraatacar para que su daño sea menor y saque a ser más rápidamente. Bueno, yo me quedo aquí. Yo me... Ok, yo me quedo aquí narrando mientras que Normi se va. ¡Hablamos, Normi! Suelta la mecha. Hola man, un saludo Si, la verdad Lo pasé tan rápido como Literalmente fresco como una lechuga La verdad no quería que saliera tan rápido Bueno, estos pulls han sido más cortos Del usual ¿Qué tenemos aquí en batalla? Cuéntame Tenemos a Zed junto a Joker Y a Hajusho contra Pac-Man Y por lo que veo Pac-Man le está sacando mucha ventaja al Joker A pesar de que Joker tiene ventaja Bueno, ahí podemos parpeciar un poquito De lo que pueda hacer un personaje con proyectiles Él no ganó la primera La ronda pasada No, yo me gané la mecha Estamos en win the round 1 creo O está mal creo Ahí está win the round 1 ¿Cuál es la ronda? Para arriba, el fin está Ya, aquí hay que cambiarle Ya no te preocupes Simplemente vamos a seguir comentando la partida Y después ¿Qué más? ¿Dónde se cambia? Ahí está ¿Cuál es la ronda? ¿Ronda 2? ¿A cuál es? No, no, está bien Sigue siendo ronda 1 Ah, fíjate Hay que cambiarlo Así es Bueno, damas y caballos Ahora sí Continuando con la partida Vemos aquí que el señor Grazatime El gran Pac-Man Ha sacado la ventaja Ahora sí Casi no está completita Mientras que Seth De batalla Por conseguir una buena entrada Pese a que Joker Tiene mucha ventaja Contra Pac-Man La verdad Si quiere aprovechar mejor A Joker Tiene que esperar Un contraataque O esperar que el hidrante Le caiga en la cara Y contraatacar Para poder aumentar Más rápido La El medidor De Arsene El medidor de Arsene Claro Pero a esta instancia Como que ya está Cerca de Conseguir el Arsene Aunque eso sí Necesita quitarle La primera La segunda destaca Lo más rápido posible Porque mi tamá Timo pasa Más desperdicio será Y sobre todo Más daño gana La mierda Ya tiene Arsene Tiene una sola oportunidad Para matar Especialmente Un simple tilba Estará para matarlo No hay que olvidar Que también Arsene tiene acceso Al reflector De proyectiles Así que ojito Con esto Pero el tiempo Se reduce cada vez más Mientras que Grasa Aferra la vida Con más de 128% Se está agotando Se agota Y para colmo Le está costando Conseguir la stock A Hazuko No se le agotó Y lo mató Uy lo mató Oye Va uno No pudo sacar El salto Siquiera Y bueno De esta manera Damas y caballeros La primera stock Se la lleva Hazuko Felicidades El combo Siempre es lo mismo Tanto hidrante Spam Hidrante Spam Veamos pues si Yo querría Descifrar El modo de juego El agua Lo termina ayudando Al Pac-Man Por poco Mira como Que rápido Le carga el medidor A Zen Le han dado Una tremenda golpiza Tiene que sacarle provecho En esta primera stock Al menos Para conseguir la ventaja Oye Y el Pac-Man Haciendo un pequeño Fudstool Y apunta de hidrantes Como que quiere Condicionarlo más y más Joker sigue recargando Su energía Le falta Un poquito Nomás Para poder Estacar a Zen O es un golpe O un contraataque Ya Ya lo cargó Solo pongo Ya Ya lo tiene Casi A la miercoles Ya Ya lo tiene Hora de aprovecharse Ay, ay, ay Cuidado Pero los hidrantes Lo usan básicamente Como un escudo Lo cual es una buena estrategia Para evitar Sí, la verdad que Se está aprovechando bastante El Pac-Man Pero no aprovecha Joker los contraataques Es lo que más me sorprende Está dudando las entradas No se siente cómodo Pero es que Joker No se siente cómodo No, no Este no fue un combo seguro Ya, ya, ya Ese fue una muy buena Respuesta por parte de Joker Sin embargo Ya se le acaba el contador Y se le acabó Hasuto lo sabe muy bien Y esto lo va a aprovechar Porque necesita acabar con la vida Antes de que le aparezca el segundo arcen Un poco difícil la verdad Para entrar al Joker Sobre todo porque Tiene un enorme daño acumulado Peor aún Peor aún si no aprovecha lo que es su medidor Con los objetos que le tiene acá Con una diferencia Con una diferencia bastante despreciable Si me lo preguntas 28% se paran a estos grandes competidores El Pac-Man Señores Que está jugando alrededor del agua Porque necesita parmear más daño Tiene que de alguna forma asegurar más daño Se mantiene bastante limpio en realidad Mira, casi recibiendo apenas 7% Pero ahora sí Ese turno de Pac-Man de brillar Haciendo luz un poquito del dash Haciendo Intentando bailear Lo que sería el counter Del Joker Un poquito De atacar al arcen Y ahora estamos a menos de 5 segundos Que aparezca La segunda oportunidad De que el Joker Solo iba bastante temprano Porque ya tenemos puerta del arcen Ya va a tener al arcen por muy poco Ya es hora Tiene que aprovechar lo mejor que tiene Para poder matar Eso es Eso es lo que tiene que hacer Joker tiene la posibilidad De volver más fácil que Pac-Man Y tiene que aprovechar eso Claro Joker sabe presionar muy bien En este tipo de situaciones Y tiene que aprovechar Así es Y ahora esto se vuelve un juego psicológico Contrataque Joker No Ahí de aprovecharse es más de su entrada Se le agota la energía Se le agota Uy, uy Yo, casito Si tocaban esta plataforma roja Era Dios para Joker Pero con suerte no llegó a tocarla Bueno, yo pienso que se lo aprovechó 110% Es una cantidad bastante considerable Eh, sin embargo Para que Joker Uy, uy, uy Que buen combo Que buen combo Señores Eso podría hablar de esta partida Pero Pero aún no hay que cantar Porque Pac-Man puede volvársela La verdad que sí Puede haber una combo Puede haber el comeback del Pac-Man Si es que se concentra lo suficientemente bien 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 Para arriba Joker está sacándole lo mejor que puede Creo que si grande Inclusive se lo podría comer Para tener el arsén Pero Es un recurso que no está moviendo mucho Ya está Se cargando Yo le quedo un poquito Ahora cuánto tiempo le durará Porque no hay que olvidar Que el Pac-Man Aún se mantiene con una vida Mientras que Joker Con 113% Intenta buscar El golpe final El golpe definitivo Que podría darle fin A esta última vida De gran ataque Está muy cerca Ya lo cargó Es ahora o nunca Ahora o nunca Uy Mira el Pac-Man se le cae Lo llegará a matar Contraataque Bien Ya era hora Contraata Ya hace rato Se la marquicera Contraataque Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta Que el contraataque Podría ayudarle Solo esperemos Que nos sepa aprovechar bien A más medidas Lo mató Tardó Pero resultó Al final de cuentas Bueno 7 y 4% Separan esta última stop De esta condición El agua Y la que casi lo traiciona Le dejaron un poquito Nomás de carga Del arcel De la vez anterior De su muerte Vamos a que espera Uy Está muy buena idea Pero muy lejos Pero le doy tiempo Para reaccionar Y sin embargo Se asistió a la llave Que va a querer Y todavía tiene tiempo De sobra Como para el cargador Que se tenga Demasiado tiempo Tiene 2 minutos Todavía en la caixa Wow Ya pasaron 5 minutos De la mesa De verdad No sé cuando Pero ahora es momento De ser agresivo Ya tenemos Ya tenemos La bestia En esta cancha Y tiene solo Una oportunidad Lideral Esta es la oportunidad Que necesita Uy Puedo romper el escudo Si tiene suerte Bueno Pero un papá No lo deja pasar Con nada Queda unos segundos De la centro Que se le pasa En la última entrada No se le agotó Que lástima Ya Pagma tiene una oportunidad De devolvérsela Y esta sería su victoria Los sectores se han igualado Ya murió No lo mató No tenía ángulo Para rematar ahí Con el azul Cierto Pero podía utilizar Su baldosa Para tirmandarlo arriba Bueno ahí cualquier movimiento Falso Podríamos usar en la partida Y ojito Porque Zen Quiere usar el uso El agua Y la llave Se tiró la llave No murió Que buen día Hay señores Buen día Ya que lo peor Que ahora es el otro Zen Ya no le queda nada No le queda nada 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 Un poco más Ya está Aprovecha Larsen Es el momento Que Zen Estaba esperando Lo que podría ser La última vida De este esfuerzo Un minuto Un minuto Están con un minuto Murió No se maten No se maten Bravo Ese Buena Felicidades a Hatsuso Por ese Pacma Fue impresionante No sabe ni cómo Ni él se la cree Buena La verdad Focó Sorprendió De manera sorpresiva Si porque la verdad Tenía un score Muy limpio El Joker No se maten